Estaban en la toma, salen los empleados que estaban en la toma y también la policía se apuesta acá en este otro sector para evitar que los agredan. Mire, ahí van con las maletillas, con miembros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que han hecho esta gestión, amigos, para que puedan salir ellos con seguridad. Sobre todo es para la integridad física de ellos, porque ya lo demás ellos tienen que, pues, irlo resolviendo conforme a derecho. La manifestación es un derecho, pero lo primero es evitar que haya alguna conflictividad o alguna agresión con estas personas, porque la vida del ser humano es lo más importante para nosotros en este momento. Enfoquemos acá, Miguel, y miremos cómo vienen acá los empleados. Mire, los han sacado prácticamente de los edificios. Vamos a reunirnos para tomar la cosa más con calma, porque nosotros estamos en una forma de pelear de derechos. Nosotros no tenemos ninguna intención de confrontar, porque esa no es la forma de nosotros de trabajar. Nosotros ya lo sabemos que el tema de ellos es ese, porque si desde luego ellos nosotros entienden que estamos peleando un derecho, la ministra, en vez de tomar acciones de platicar con nosotros, llegar a un acuerdo, manda para el fuego con el fuego. Bueno, muchas gracias. Mire, y en estos momentos, ahora volvemos acá, ya están quitando los rótulos los miembros de los colectivos del Partido Libre, como usted puede observar en las imágenes, ya los rótulos que estaban de la protesta se están quitando, y ellos llaman la recuperación de los edificios, la recuperación de espacios. Ahí, como puede observar, ya han quitado las pancartas que estaban exigiendo los derechos, y ahora, pues, ya ellos han tomado posesión de este edificio. Ahí están votando los carteles que decían el reclamo a los derechos laborales. Los derechos laborales y ya las personas que estaban protestando en este edificio lo han abandonado gracias a la intervención del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y ya, pues, no hay personas protestando en este edificio que estaba tomado y las pancartas han sido quitadas. Así las cosas desde el Centro Cívico Gubernamental. A esta hora de la mañana, compañeros. Alex, Alex y Cecia, en pantalla, mire. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hacemos esta denuncia primero? Aquí en HCH.